Como le gusta Chivo flaco Chivo flaco Andele Chivo 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 Y esa nueva Para los amigos la vaca Para Ramiro Silverio El hombre en la camisa negra Chivo flaco Chivo flaco Andele Chivo 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 Y él es Francisco Rojas El hombre de la boquilla de oro De oro De oro Chivo Chivo flaco Chivo flaco Eso mi Chivo 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 Eso Báilelo Eso pasito Báilelo Ese pasito Báilelo Ese pasito Báilelo Mi gente bonita Si señor Y pa' que siga bailando Porque sabe Quién llegó Llegó Ahí viene el burro Ahí viene el burro Ahí viene el burro Ese es mi burrito Burro 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 Ahora burro Ahora burro Báilelo, muévelo, muévelo, báilelo Báilelo, muévelo ¡Gosa! Y el saludo va a la producción de Zico ¡Una, ma, hijo! Y ya se cansaron Pa' que siga bailando Eso, báilelo, muévelo Muévelo, báilelo ¿Y dónde está el grito de la soltera? No vinieron Báilelo Y ahí vienen los diablos, los diablos Ese es mi diablo Ándale, diablo Ese es mi diablo Báilele, diablo Y que viva la quinceañera Ah, ese es mi diablo Ah, ese es mi diablo Ah, diablo, diablo Azo Ah, ándale, diablo Ah, ah ¿Cómo te gusta? Ah, ah Para mi Copa Bodoque Dice el teclado Ata'le, diablo Eso, pasito, 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 pasito Con la chelita arriba Que no se le caiga la chela Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba la chelita Arriba Arriba la chelita Arriba Eso, primo A las que vinieron guapas Bellas, chulas Hermosas Preciosas Ándale Que guapa Epa Eso Ea Báilelo Eso Ea Báilelo Eso Ea Que tiembre Báilelo Y que se quiebre, que se quiebre, que se quiebre ¡Quiebrala! 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 ¡Que viva la quinceañera, la familia Palma! ¡Sí, señor! Los amigos de Cumballa Junior ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Abrele, compa Manuel! ¡Bodoque sus teclados! ¡Ándale! ¡Zapatillele, bonito! ¡Bodoque sus teclados! ¿Y dónde está el grito de las cabronos? ¿De qué? Las que saben cocinar Las que saben lavar ¡Eso! ¡Las que sacan puro diez en la escuela! ¡Uh! ¡No sea mentirosa, eh! ¡Puro cinco! ¡Puro cinco! ¡Las que saben tomar dónde está el grito de las borrachas! ¡Epa! ¡Ya anda borracha! ¡Ya anda borracha! ¡Muévelo! 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 Música Música Música